Esta semana estuvo marcada por el fallecimiento de uno de los personajes más controversiales de nuestra historia reciente El demócrata cristiano Patricio del Buenazócar, expresidente de nuestro país entre 1990 y 1994 Su muerte ha generado una serie de reacciones, tanto de adhesión como de repulsa Lo cual nos obliga a detenernos a reflexionar al respecto Para ello es necesario volver los ojos a la historia de Chile para comprender el origen de esta controversia Los años 60 y 70 de la historia de nuestro país giraron hacia la búsqueda de las transformaciones sociales y políticas profundas Anhelando mayores derechos sociales y exigiendo mayor participación ciudadana e incluso el poder popular Pese a que lo anterior trastocaría profundamente hasta las filas de la misma DC Sería el mismo Patricio Elwin, personaje que hoy día nos convoca a la discusión Quien buscaría evitar a toda costa que su coalición apoyara la profundización de aquellos postulados Lo cual generaría un quiebre de dicho partido entre quienes renunciarían para unirse a la unidad popular Y quienes transformaron oficialmente a la democracia cristiana en un partido cercano O incluso dentro de la coalición de derecha Al empresariado y al imperialismo norteamericano que preparaba el boicot de Salvador Allende Ahí Elwin también tendría un rol crucial Sería el encargado de impedir el diálogo y el acuerdo entre la DC y el gobierno Y de cimentar la crisis política con la cual se buscaba derrocar a Allende Allende, allanando de esta forma el camino a la oficialidad golpista de las fuerzas armadas Para que llevaran a cabo el golpe de estado del año 1973 De igual forma, luego de esto, Elwin defendería a la junta militar Legitimaría su actuar con todo lo que ello implica Violaciones de derechos humanos, terrorismo de estado Y la destrucción de los lazos sociales de las comunidades Y condenaría a los miembros de su propio partido que se negaron a rendirle apoyo a Pinochet Pareciera ser que todos nos hemos olvidado de este Elwin Así pues, todos recuerdan a otro Elwin a partir de los 80 A ese supuesto político hábil que estaría tras las negociaciones para el retorno a la democracia Pero detrás de su rol en este proceso Se esconden muchas más cosas que han sido silenciadas en los noticieros y en los debates Censuradas de los textos escolares y eludidas en los libros de historia Nuevamente Elwin estaría presente Esta vez para salvar al régimen y al modelo neoliberal de la gran crisis social Que derivaría en una serie de protestas populares Que exigirían el fin de la dictadura y el fin en las medidas económicas impulsadas en nuestro país El pacto fue sacar a Pinochet mediante una vía electoral Y que abriera un nuevo proceso de corte democrático Pero resguardando al modelo para que se mantuviese intacto En efecto, se plantearía conducir una salida negociada Para la dictadura que asegurase a los militares y a la derecha chilena Que, pese al cambio de mando, las instituciones creadas en dictadura seguirían vigentes Y por sobre todo, que el país se seguiría conduciendo de forma neoliberal Y así se fue En este contexto, es que Elwin sería presidente Y cumpliría su palabra al pie de la letra Ofreciendo a Chile una democracia, pero en la medida de lo posible ¿Qué implicancias traería esto? Privatizó empresas, profundizó la desindustrialización del país Reprimió a los movimientos rebeldes para desmantelarlos Privatizó el agua, el bosque nativo, los glaciales, los recursos marinos Profundizó la mercantilización de la educación, de la salud y los fondos previsionales Y así un largo etcétera En su gobierno se fundaría la famosa Oficina Institución que replanciaría a la CNI, organismo de inteligencia represivo de la dictadura Con la cual se desarticularía la izquierda Se impediría el rebrote de los movimientos sociales Y se justificaría el terrorismo de Estado Que en democracia asesinaría a más de 30 personas De movimientos de izquierda y de personas sin militancia alguna Mientras que, por otro lado, el mismo Elwin aseguraría la impunidad A los militares asesinos que habían matado, violado y torturado A chilenos y chilenas entre 73 y el año 94 Con todo, la sacralización de su imagen por la televisión La exhibición de sus aspectos, comillas, positivos Sin un contraste y una contraparte Sumado a discursos totalmente descontextualizados Y que esconden una clara intención de usar su muerte Para salvar al sistema político post-dictatorial De la profunda crisis de representatividad que vive hoy día Esto nos deja un sabor amargo La señal que dejan a la ciudadanía es, comillas Recuerden con la muerte de Elwin que estamos en democracia Lo que es mejor que una dictadura Teniendo algo de razón la premisa Que un sistema con un margen mínimo de libertades Es mejor que uno que la suprime completamente Esto no significa que sea suficiente El proceso que encabecería Elwin se llamaría transición a la democracia La cual aún no ha llegado ¿Hasta cuándo esperamos su llegada? ¿Y si los políticos corruptos que hoy se cuelgan del féretro de Elwin Para justificar las injusticias actuales Reman totalmente en contra Impidiendo la llegada de una democracia real y plena en Chile? ¿Qué esperamos para que los movimientos sociales Tomen el timón de dicho recorrido Hacia esa mezquina alegría que todavía no llega? Somos Cerro de la Izquierda Y el programa comienza con este tema ¡Gracias!